Tenemos este Samsung Galaxy S3 Mini Este Samsung llega porque no enciende Le damos al botón de power, no muestra ningún comportamiento Ya hemos probado el voltaje que hay en la batería Y la batería tiene un voltaje correcto Tiene un voltaje de 4 voltios Es un voltaje aceptable para que el teléfono encienda Luego de verificar que no es por falta de voltaje Revisamos la oar Y nos encontramos de que tiene una falla Esta bobar tiene corto entre los pines Estos cortos siempre son bastante graves Ya que no dejará tener ningún comportamiento en el teléfono Porque todo el voltaje que está en la línea positiva que es esta Se está yendo a tierra Y el sistema o cada uno de los circuitos de inicio Están con falla de voltaje No van a poder tener ningún comportamiento Ya que no trabajan sin ese voltaje Cuando conectamos entonces la fuente de alimentación Inmediatamente me muestra un corto Y se va a tierra el voltaje Cuando la conecto entonces De una me muestra Un corto Y de una lo envía a tierra Entonces lo que hago Es dejar los contactos ahí Y bajarla a tal punto De que ya no me genere ningún Ningún voltaje a tierra O que se vaya pico a tierra Sino que me muestre En el máximo corto que aguante Apenas hay 1.4 voltios Y lo subo Entonces empieza a irse a tierra A proteger el circuito Y con ese voltaje Yo voy a ir tocando cada área Para ver cuál es la área que más se calienta En este caso Como el voltaje que resiste es muy poco No me va a calentar alguna área Para poder aplicar la técnica Que ya sabemos O sería más demorado Donde aplicamos flusor de los componentes Y esperamos a ver cuál emite más calor En este caso voy a ir tocando Y he visto que estos circuitos de acá Son los que más se calientan Entonces cuando analizo esos circuitos Veo que el cliente me dice Que ya lo había llevado a hacer limpieza Porque se le había mojado Le trabajó unos días Y le volvió a fallar Aquí veo que le hace falta un diodo Un diodo rectificado Un diodo supresor de tensión Que va de acá a acá Y aquí ha falta un condensador Esta línea es la línea positiva Y esta línea tiene que ver Con lo de la carga de la batería Sin embargo Como es un diodo protector Y también este condensador Está aquí como De ayuda a filtrar ese voltaje Sin ellos también Sería capaz de trabajar Ya estas líneas que vemos acá También las he explicado en otro video Son las líneas que tienen que ver Con las de encendido Con las de botón de power Pero a lo que voy Es que esta línea Que sale de este filtro Este condensador Está a tierra Y también están a tierra Estos que están en la misma línea Entonces Cuando medimos estos condensadores Entonces miren Que se van a tierra Este tiene continuidad a tierra En ambos lados Y todo esto Está en la misma línea Esta boina también Y vuelve y entra A este circuito Que es el IC de power Que es un circuito Administrador de voltaje Ahí lo vemos que Sale y entra aquí a tierra Estas son unas bobinas Esta también es una boina Y están a tierra Pero donde se concentra el calor Es en esta área Este condensador Que vemos acá pequeño Tiene continuidad a tierra A ambos lados Y vamos a Primero a desoldar Este condensador Luego quitaríamos este filtro Para ver si el corto se va Y si lo podemos encender Si no Ya sería este circuito El que estaría fallando Este administrador de voltaje Y entonces retiramos Como también ya he explicado Varias veces Retiramos ese condensador Que está sospechoso Lo quitamos de un lado En este caso lo arranqué Porque tiene totalmente A verida una pista Y ahorita vamos a ver Si el corto ya se va Vamos a analizar aquí Donde estaba el corto ahorita Inclusive ahí se alcanza a ver Cómo el condensador Tiene otro color en este borde Porque ahí se estaba Concentrando el calor Recuerden Este liceo Administrador de voltaje De carga Es el que tiene que ver Con todo lo que Este Administra La energía Hacia la batería En caso tal de que Nos quede fallando Tendríamos que revisar Este componente Que vemos acá Para poder Este Diagnosticar la falla Vamos a ver Entonces si ya enciende Si solamente Esa era la falla Si ya lo hemos podido Solucionar Entonces conseguiríamos Un condensador De los mismos Un condensador De estos puede estar Entre un valor De 2.2 microfaradios O a veces Hasta de 100 nanofaradios Vamos a tratar de conectarlo Y aquí entonces Yo lo he medio armado Aquí de la ligera Para ver si enciende Ahí vemos Que ya está Encendiendo Correctamente Y si queremos Saber de que valor Exactamente Ese condensador Por obligación Tendríamos que buscar El esquemático El plano esquemático Y buscar De cuantos Microfaradios Puede ser Ese condensador Si quiero Dejarlo ahí Sin embargo En algunas ocasiones No los logro conseguir Y los teléfonos Quedan tratando Digámoslo así Sin ningún problema Dependiendo también Donde esté Ese condensador En este caso No es digamos Esencial O indispensable Para que funcione Correctamente Vamos a esperar Que pasa aquí El logo de Samsung Y aquí vemos Entonces que Está funcionando Perfectamente También el TAT Y vamos a ver Si este es El mismo teléfono Al cual le practicamos La solución Como para no dejar Ninguna duda Y aquí observamos Que fue al que le quitamos El condensador Servicio de la Arauca Servicio técnico Provisional En telefonía móvil Y dispositivos móviles